La eficacia del SIN, reconocida aquí en América Latina, pese a la crítica y yo quisiera aquí reivindicarlo, es alta. Recuerdo mucho cuando estábamos reunidos con Monseñor Cipriani y el Ministro Tomingo Palermo, recibo una llamada urgente, era como once y media de la noche. Bueno, me dice que hay una discusión terrible entre el embajador Gumusio y el grupo este de los cuatro travesías de CERPA. Y me recomienda que es urgente ir allá, de otra manera podría peligrar la vida de algunos de los rehenes. Y es ahí cuando, en ese momento, suspendemos la reunión y le sugiero a Monseñor Cipriani, con muy buena voluntad, decirle ir a la residencia. Bueno, en realidad, todas esas conversaciones, toda esa discusión, se conocía de lo que ocurría en el interior. ¿Cuántos días antes del 22 de abril estaba casi todo listo para efectuar este rescate? No, en realidad, estaba listo ya más o menos la logística, la infraestructura, varios días antes, pero no estaba dado el momento, ni tampoco se habían agotado las opciones pacíficas, porque Monseñor Cipriani cada vez me traía propuestas más digeribles, ¿no? Es decir, ¿se acuerda que había una propuesta de todos y después a 400, luego a 200? Y una vez, claro, se redujo a 70, y entre los dos, entre Monseñor y quien hablamos, bueno, aquí hay perspectiva. Y luego, digamos, porque esto se iba reduciendo a 20, entonces había que agotar esa posibilidad y después de eso comenzamos a garajar nombres. Entonces yo dije, estamos tal vez cerca, hasta que la cosa se rompe cuando Serpa no entiende que ellas tenían que salir sin que el gobierno ceda, es decir, pues sin la liberación de los chilenos, porque se realiza Nancy Gilbonio, los chilenos y Lori Berenzo. O sea, cinco extranjeros y Nancy Gilbonio. Bien, y las condiciones se dan entonces para la operación militar en vista de que se había agotado una salida pacífica el 22 de abril. Es ahí cuando usted recibe una llamada, si no me equivoco, del doctor Vladimir Montesinos, que de repente alguien nos puede narrar. ¿Cómo es que usted toma la decisión de llamar al presidente Fujimori y hacerle la consulta para recibir el visto y bueno? Bueno, el presidente nos había puesto a los hombres de inteligencia ciertos requerimientos. Uno de ellos era que cuando estuviera jugando Serpa, el árabe, Tito, con ella el 22, en el primer piso, se estaban dadas las condiciones para poder iniciar la operación militar. Entonces yo tenía la responsabilidad de comunicarle ese momento al presidente. Cuando se vieron las condiciones, lo llamé por teléfono, se encontraba en el Palacio de Justicia en una diligencia judicial, y aquí contaré una breve anécdota. El decán que acompañaba al presidente desconocía totalmente lo que estaba pasando. Cuando le dije, pásenme con el presidente, me dijo, no puedo porque está en una diligencia. Entonces tuve que insistir y ser un poco fuerte para que accediera a pasar. Por fin tuve la suerte de comunicarme con el ingeniero Fujimori, le indiqué los requerimientos, le dije, chancho, chanchitos, en el primer piso, el presidente me dijo, repita, entonces lo volví a repetir, y me mencionó una palabra, con la energía que lo caracteriza, me dijo, proceda. En ese momento, yo, un viejo hombre de inteligencia, curtido en estos trabajos, sentí una emoción muy grande y una sensación que nunca en mi vida la experimenté. Fue una gran responsabilidad y en ese momento, reitero, vi en el presidente la admiración de haber tomado una decisión tan trascendental que para mí por primera vez la experimentaba y poder comunicar el inicio de la operación. Me imagino que usted, mientras estaba en la diligencia judicial, no tenía la menor idea de que su edecán tenía problemas para pasarle el teléfono. Era, me imagino, una de las llamadas más importantes de la historia reciente del Perú. ¿Usted no tenía idea de lo que estaba pasando? Yo estaba a la espera de la llamada porque más o menos teníamos previsto, bueno, el día ya estaba fijado, la hora era aproximadamente por ahí y, bueno, estaba en la diligencia y contestaba las preguntas de la jueza mirando el reloj. Entonces, ¿qué pasa? Volteo, le dan, y bueno, y en eso me pasa la llamada. Digo, por fin. Creo que fueron minutos bastante angustiosos y por minutos previos a la llamada. Y cuando usted recibe la llamada y le dice que las condiciones están dadas, ¿usted no lo dudó un instante, me imagino? No lo dudo. Solamente chequeo que efectivamente, además de la persona que estaba ahí, los emiratistas, que ya aseguraron que estaba Salvador abajo y que no había ninguno de los rehenes en el primer piso, sino todos en el segundo. Entonces, ahí sí, no tengo ninguna duda en tomar la decisión y no lo podía tener porque ya estaba, luego de los entrenamientos y luego de todo el diseño de la estrategia, que podía tener 100% de éxito. De otra manera, no hubiera tomado una decisión de esta naturaleza en donde estaba en juego la vida de 72 personas. ¿Hubo algún tropiezo cuando usted dice proceda? ¿La operación empezó al instante? ¿Hubo alguna demora? Cuénteme. Le digo proceda. Proceda. Proceda, le digo. ¿No? ¿Con energía del caso? No, no, pero también con... ¿Qué le podría decir? Con toda una mezcla de sensaciones y sentimientos. Esto no es una orden fácil de dar. Y supongo también no es una orden difícil de... fácil de recibir, lo digo. Bueno, entonces, sigo dando la respuesta a la jueza y... Bueno, han pasado un minuto y ya debe haber empezado. el comandante ya me comuniqué con el doctor Montesinos. Lo llamo, entro a la llamada. Todavía no empieza. ¿Pero por qué? Necesitamos algunos minutos más. No, pero tiene que empezar ahora. Y bueno, entonces, cortamos la llamada con la seguridad esa. Pero yo seguía, por supuesto, tanto porque aquí la clave era que empezara en el tiempo justo. En ese momento. En ese momento. El partido de Fulguito podía terminar y de repente fracasaba la operación. Mire, muchas decisiones fracasan. O sea, que no se toman el momento oportuno. O por detalles a veces tontos, ¿no? ¿Usted siguió el rescate, me imagino, todo lo que duró permanentemente? ¿Estaba usted permanentemente comunicado con el doctor Montesinos de alguna manera? Permanentemente con teléfono y radio. Y bueno, apenas terminaba la diligencia, le conté a la jueza y de usted que acabo de ordenar el operativo de rescate. La jueza me miró un poco con los ojos sorprendidos. Yo, bueno, francamente no sé qué respuesta había dado a la jueza tampoco. Me salí corriendo de ahí, tomé el carro, los de la policía no sabían, los de seguridad no sabían dónde, vamos a la embajada. ¿Usted cómo recuerda todo lo que vivió en ese momento ahora un poco más a la distancia? Es decir, lo recuerda, pues, como le digo, un poco más tranquilo, ¿no? Me imagino que si hubiéramos hecho esta entrevista pocos días después el ambiente y tensión hubiese sido distinto. Claro, siempre la distancia del tiempo, ayuda a reposar a las reacciones que se transforman en reflexiones. Bueno, siempre me queda la pena de que dos de nuestros comandos hubieran fallecido. La pena de que el doctor Justi falleciera en el hospital. son recuerdos en realidad que pesan. Pero usted volvería a tomar la misma decisión si tuviera la oportunidad. Mire, si no tomaba esa decisión, y lo digo ya con la serenidad que los dos años que han ocurrido, que si no tomaba la decisión en esos momentos o de parte de los emeratistas o de parte de los rehenes, se producía una iniciativa fatal, desastrosa, con consecuencias pero trágicas. Entonces, repito, en la vida hay momentos en que hay que tomar la decisión justa. ni un minuto más ni un minuto después y lo volvería a hacer. Yo le agradezco mucho, señor presidente, le agradezco mucho a usted, doctor Montesinos, también la posibilidad de conversar con ustedes y espero que no sea la primera ni la última vez. Si hay alguna otra oportunidad en que alguien de inteligencia pueda salir, tiene que ser una ocasión muy especial y lo autorizaría. ¿Como esta? Como esta, por ejemplo. Listo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.